saludos alumnos alumnas de cuarto grado es un gusto estar compartiendo nuevamente con ustedes en esta semana para orientarles con el desarrollo de la guía de continuidad educativa en este caso de la asignatura de lenguaje estamos iniciando la fase 3 semana 1 y vamos a empezar leyendo los aspectos generales que trae la guía la unidad número 4 se llama describamos el contenido propuesto es la descripción el retrato y la topografía y los determinantes posesivos cuáles son los productos esperados de cada uno de ustedes al finalizar esta guía de continuidad educativa en primer lugar la resolución de preguntas de comprensión lectora elaboración de una topografía y redacción de pequeños textos haciendo uso de los determinantes posesivos las actividades de esta semana están orientadas a que conozcas y comprendas la importancia de la topografía y el uso correcto de los determinantes posesivos al escribir diferentes textos vamos con la actividad de inicio actividad 1 lee detenidamente el texto que se te presenta a continuación ciudad de chalchuapa hace unos días visité la ciudad de chalchuapa en el departamento de santa ana durante el recorrido por la carretera observé el volcán el chingo y las praderas inmensas verdes y olorosas que rodean esta ciudad la gente de chalchuapa es cálida y amable también tuve la oportunidad de ver el sitio arqueológico el tazumal el cual es un centro turístico muy reconocido a nivel nacional e internacional allí se encuentra un museo de estudio con dos salas de exhibición grandes cada una exhibe las diferentes etapas de la cultura prehispánica además de cómo eran sus casas al salir del museo se encuentra una pirámide impresionante e imponente es una pirámide maya después fui a la laguna cuscachapa de agua cristalina y fresca donde los turistas recorren en lanchas ruidosas las hermosas riberas del lago ojalá pueda conocer otro lugar bonito y maravilloso en mi país como este este es un texto escrito por oscar amaya salvadoreño ahora que ya leíste el texto resuelve en tu cuaderno de lenguaje lo siguiente de qué trata lo que leíste es la descripción de un lugar aquel lugar hace referencia a la lectura a la ciudad de salchuapa donde queda este lugar en el departamento de santa ana en la zona occidental de el salvador te imaginaste en ese lugar cuando leíste el texto pues sí generalmente los textos nos transportan al lugar en el cual nosotros estamos leyendo qué es lo que más te llamó la atención de lo que leíste pues los aspectos más destacados para mí son las ruinas arqueológicas del tazumal qué crees que quiere decir la siguiente frase al salir del museo se encuentra una pirámide impresionante e imponente pues significa que la pirámide es una construcción hermosa grande digna de admirar y representa la habilidad e inteligencia de los pueblos prehispánicos que poblaron nuestro país vamos con la actividad de desarrollo actividad 2 ahora que ya leíste el texto ya resuelto las preguntas es hora de crear tu propia topografía paso 1 piensa en un lugar puede ser donde vives algún lugar que hayas visitado o que te gustaría visitar paso 2 escribe un borrador con todos los detalles como colores objetos o cosas presentes en el lugar y paso 3 escribe la versión final de tu descripción topográfica aquí les traigo un ejemplo corto para que ustedes puedan afianzar una idea de cómo pueden hacer su topografía no es necesario que escriban mucho puede ser sobre su jardín sobre lo que hay en su patio sobre algún lugar bonito que hayan visitado recientemente que les haya llamado la atención como les decía en un inicio no es necesario que tenga tantas palabras sino que ustedes puedan reflejar un poco la idea de lo que es la topografía que la topografía es la descripción de un paisaje o de un lugar urbano o natural y aquí tenemos un breve ejemplo de topografía el paisaje era hermoso tenía mucha vegetación además existen muchos animales silvestres la temperatura es perfecta en las mañanas el sol radiante ilumina todo a su alcance y por las noches se puede apreciar un lindo cielo lleno de estrellas acompañado con la luna más preciosa que se pueda ver miren muy interesante breve pero bien ubicado con los aspectos que tiene que incluir una topografía y luego nos vamos a la actividad 3 observa la imagen y lee lo que dice el gato luego lee con mucha atención los ejemplos presentados en negrita hay muchos quesos aquí este es mío los tuyos son los pequeños siempre me quieres ganar estas son las expresiones que utiliza el gato y este los ejemplos presentados en negrita aquí no se pueden apreciar pero son este mío tuyos y aquí vienen otros ejemplos aquí los vamos a aquí no se pueden señalar veamos los ejemplos este libro es más grande que el mío aquí tenemos otro otro ejemplo esta mascota es tuya danos el pan nuestro la casa es nuestra que representan estas palabras pues aquí las tenemos explicadas miren las palabras en negritas en este caso yo las he señalado en color rojo son los determinantes posesivos estos acompañan a un nombre e indican si el objeto pertenece a una o varias personas entonces aquí cuando dice el gato este es mío está haciendo referencia que pertenece a una persona en este caso es de él los tuyos y señal a los otros son los pequeños ahí está haciendo referencia a la otra persona y luego este se nos pide resolver lo siguiente en tu cuaderno de lenguaje lee los siguientes determinantes posesivos miren los determinantes posesivos pueden ser de un solo poseedor poseedor o de varios poseedor o de varios poseedores si son de un solo poseedor hay primera segunda y tercera persona y si son de varios poseedores también hay primera segunda y tercera persona pueden ser masculinos y femeninos dentro del masculino hay singular y plural y dentro del femenino hay singular y plural también dentro de la primera persona de un solo poseedor está en singular mío tuyo suyo y en plural masculino míos tuyos suyos también en masculino en singular cuando es de varios de varios poseedores puede ser nuestro vuestro o suyo y en plural cuando es masculino y de varios poseedores puede ser nuestros vuestros suyos en femenino en singular cuando es de un poseedor puede ser mía tuya suya y en femenino cuando es de varios poseedores puede ser nuestra vuestra suya en femenino cuando es plural y es de un solo poseedor puede ser mías tuyas suyas y en femenino cuando es de varios poseedores puede ser en plural nuestra vuestra y suya luego dice en el número 2 utiliza los determinantes posesivos del cuadro anterior y completa las siguientes oraciones en tu cuaderno aquí hay un espacio en blanco que ya lo completé para darle sentido a la oración por ejemplo dice la número 1 he encontrado un libro que es suyo profesora aquí está utilizándose el pronombre perdón el determinante posesivo suyo luego la segunda esas cortinas son mías te las presto aquí estamos utilizando otro determinante posesivo que es de plural y en este caso es un determinante posesivo que pertenece a un solo poseedor conozco a una amiga tuya un determinante posesivo que pertenece a un solo poseedor y que puede ser singular es singular y luego la última esta casa es de mi familia un determinante posesivo en este caso es de una sola persona mi familia y luego viene la actividad 4 actividad de cierre aplicamos lo aprendido esta semana debes resolver en tu cuaderno lo siguiente dibuja las siguientes imágenes en tu cuaderno luego escribe textos breves en los globos que le corresponden a cada personaje utiliza determinantes posesivos y aquí hemos escrito algunos textos en un texto en cada uno de los cuadros para poder representar los determinantes posesivos dice la niña mis amigas me tienen mucho aprecio igual que nuestra maestra aquí hemos utilizado dos determinantes posesivos mis y nuestra el primero mis amigas es un determinante posesivo en plural y pertenece a nuestras amigas luego más abajo dice nuestra maestra es un determinante posesivo en plural y en este caso es del género femenino luego tenemos esta otra imagen donde dice el niño mira esta regla es tuya creí que era mía hemos utilizado aquí dos pronombres dos determinantes posesivos tuya que es un determinante posesivo singular y mía que es un determinante posesivo singular y ambos pertenecen a un solo poseedor espero dice la niña que nuestra tarea nos salga bien ha utilizado un determinante posesivo ha utilizado un determinante posesivo plural y que pertenece a varios poseedores y luego dice el pajarito este libro es mío pero se lo regalaré a nuestros amigos mío determinante posesivo singular que pertenece a un solo poseedor nuestros determinante posesivo plural y que pertenece a varios poseedores y por último viene la auto evaluación donde pide que completemos la siguiente tabla colocando una equis según corresponda respondo las preguntas de comprensión sobre los mitos si lo hago, lo hago con ayuda o necesito practicar pues esta tablita no está acorde con lo que hemos realizado pero lo que tiene que ver con el desarrollo de las actividades no hemos trabajado ningún mito hemos trabajado sobre los determinantes posesivos hemos trabajado sobre la responder las preguntas de comprensión lectora del texto que leímos hemos elaborado nuestro ejemplo de topografía y por último hemos utilizado textos breves para poder aplicar los pronombres o los determinantes en este caso posesivo así es que ahí hemos estado niños y niñas de cuarto grado espero que las orientaciones les sirvan y que puedan completar satisfactoriamente la guía de continuidad educativa de la asignatura de lenguaje la que corresponde a la fase 3 semana 1 ha sido un gusto interactuar con ustedes feliz semana, bendiciones para todos y todas gracias 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 gracias